Abba Padre, dice que los que reciben el Espíritu del Señor, claman, Abba Padre, que Él nunca te dejará ni te abandonará. Él está con su tiempo que te contaron. Ojalá si tú, Él alguna vez te ha dejado. Abba Padre, ni contigo. Escucha esta canción. He tenido unas tormentas, que no puedo describir. Me azotaron sin piedad, pero aún sobreviví. Una cosa estoy seguro, de su gracia y su bondad. Que su amor es eterno, y Él nunca me abandonará. He llorado unas brisquezas, que sentí enloquecer. Pero de una u otra forma, Dios así me hizo tenser. Una cosa yo aprendí, de su gracia y su verdad. Que su amor es eterno, y Él nunca me abandonará. Abba Padre, abba Padre, nunca me abandonará. Abba Padre, abba Padre, ya nunca me abandonará. Quizás venga algún problema, que no puedes describir. Y no encuentras la salida, pero Dios te puede huir. De una cosa estoy seguro, que Él no te va a ignorar. Su amor es eterno, y Él nunca te abandonará. Abba Padre, abba Padre, ya nunca me abandonará. Abba Padre, abba Padre, ya nunca me abandonará. Y cuando anhelo ese día, cuando todos te verán. Abba Padre, abba Padre, ya nunca me abandonará. Y todos estos problemas, se desapadecerán. Cuando esté ante tu presencia, en tu inmensa majestad. Transformarás mi cuerpo, como el tuyo lo harás. Transformarás mi cuerpo, y todos vamos a gritar. Abba Padre, abba Padre, nunca me abandonará. Díselo. Díselo. Abba Padre, Jesucristo. Abba Padre, abba Padre, nunca me abandonará. Amba Padre, gloria a su nombre. Amba Padre, no importa lo que esté pasando, bendecido. Usted sigue confesando esta palabra que Dios va a poner la cara por ti. Él nunca te ha abandonado. Él abre camino para ti en este día. Él consuela tu corazón en este día. Confía en su palabra. Ven, decídese. Amba Padre. Amba Padre. Amba Padre. Amba Padre.